Hola, soy Diana Carolina Ramírez, líder del proyecto pedagógico territorial de identidad cultural de la institución educativa Escuela Normal Superior San José de Pácora. Este proyecto está orientado a recuperar rasgos identitarios en la comunidad de la vereda Los Morros y despertar el interés de los estudiantes del área rural de la institución educativa La Milagrosa Central Los Morros y del área urbana de la institución educativa Marco Fidel Suárez y Elía Mejía Ángel del municipio de Pácora. Desde este proyecto territorial, yo siendo honor a nuestro PI, una escuela al encuentro de la vida para servirla, queremos salir con nuestros maestros en formación al encuentro de las comunidades y su cultura, conocer más sobre sus rasgos identitarios y concientizarlos de la importancia de conservar y pasar de generación en generación toda su cultura. Nuestro objetivo es entonces favorecer el desarrollo integral de la identidad cultural en el municipio de Pácora desde los ejes misionales de las escuelas normales, investigación, formación, extensión, evaluación e interculturalidad, donde los estudiantes del programa de formación complementaria serán los grandes protagonistas desde el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.